Saludos a todos, buenas tardes, espero estén bien. Por aquí estoy dejándoles un videíto muy interesante, corto, preciso y conciso. Varias personas me han llamado, me han escrito, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco, ¿qué hago con mis hijos? Ya estoy harta de estar encerrada, ya no encuentro qué hacer con ellos. Y es algo completamente normal, porque hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Humanamente no estamos acostumbrados a estar, ¿verdad? En esta situación de confinamiento, sentirnos que estamos confinados, que estamos encerrados, sin poder salir, sin poder hacer nada, ¿verdad? En la casa durante tantos días, pues obviamente eso genera mucho malestar. Y es algo que todos sentimos y es algo, ¿verdad? Un poco difícil de procesar. Pero hay algo bien importante, y es que como yo le doy sentido, un sentido distinto a esos obstáculos o a esas situaciones en las que muchas veces tenemos que enfrentar y que son situaciones inesperadas, ¿verdad? Como yo le doy sentido, como yo le puedo explicar a mi hijo o a mi hija y puedo crearle conciencia, ¿verdad? De que no es que yo no quiero dejarte salir, no es que yo no quiero que tú hagas nada, no es que yo no quiero que tú seas el niño o la niña más aburrida del mundo, sino es que gracias al sacrificio personal que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo un bien para nosotros y para nuestra sociedad. Y aunque sea algo difícil de entender, ¿verdad? El quedarnos en casa, nosotros estamos salvando vidas. Muchas veces de esa forma que suena quizás un poquito fuerte, le creamos conciencia a nuestros hijos. Es bien importante explicarle a nuestros hijos, independientemente de la edad, ¿verdad? El que esto es un nuevo virus, es un virus, ¿verdad? Que dispone de información insuficiente. No estamos completamente claros de la información, de dónde viene, nada de estas cosas, ¿verdad? Por más que leamos y que estemos compartiendo, pues hay muchas cosas que todavía están tratando de descubrir. Así que cualquier persona se puede infectar, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie está exento. Así que bien importante, ¿verdad? Poder entenderlo para poder procesarlo, ¿verdad? Y que realmente dentro de este momento tan difícil, pues nosotros podamos crear conciencia y se nos haga más fácil procesar esto, ¿ok? Otra cosa bien importante es evitar involucrar a nuestros hijos en conversaciones de adultos respecto al tema, ¿verdad? De esta situación que estamos atravesando. Los hijos muchas veces se ponen ansiosos, se preocupan cuando nos pega a nosotros que estamos hablando, ¿verdad? De este tema que muchas veces a ellos les preocupa el doble de lo que nos preocupa a nosotros, ¿ok? Es importante que no nos carguemos de tanta información. A veces estamos todo el día viendo las noticias, entrando a las redes, leyendo todo lo que nos envían. Miren, el otro día yo me levanté por la mañana y tenía alrededor de casi 200 mensajes, entre memes, videos, la, 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 20 cosas. Y yo me levanté tan cargada y lo primero que hice fue borrarlo todo. Todo, todo, todo. Me puse a orar, me puse a meditar y me desconecté de las redes. Es importante en ocasiones tener ese momento de detox y desconectarnos de todo, ¿verdad? Y conectarnos con nosotros mismos, con nuestro ser, ¿verdad? Este, orar, tener ese espacio espiritual y estar tranquilos y fluir porque no nos resta absolutamente nada más. Algo que por lo menos a mí en mi carácter personal me ha funcionado es, con mis hijos, es hacer una rutina diaria. Casi siempre por la noche, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cuál es el plan? Se levantan mis hijos, hacen el ejercicio, a veces desayunan primero y después hacen ejercicio, o se comen una fruta, hacen ejercicio y después desayunan. Si Lara tiene cosas del colegio, pues se pone y las repasa, se conecta en el EasyNet o en el Edmodo. Igual Sebastián se ponen a leer, después se ponen a inventar un juego, ven series, recogen su cuarto. Pero todos los días hay un plan. ¿Qué vamos a hacer mañana? Ah, pues mañana coge el cuarto. Ah, pues mañana a fulano le toca la marquesina y al otro le toca, qué sé yo, limpiar los abanicos de techo. Y todos los días tenemos un plan y cuando vengamos a ver, cuando esta crisis haya terminado, nuestra casa está limpia, nuestra mente ha hecho un detox increíble y además de todo eso, vamos a ser tan resilientes que vamos a decir, si nosotros hemos superado a María, si superamos el terremoto, si superamos esto del coronavirus, no hay nada, absolutamente nada que realmente nos detenga a nosotros poder lograr todo lo que nosotros queramos y superar cualquier situación y cualquier obstáculo. Es bien importante. Si nosotros como padres estamos en estrés todo el tiempo y ese estrés no lo podemos canalizar y se lo transmitimos a nuestros hijos, nuestros hijos obviamente no van a estar en, perdón, no van a estar en paz. Así que nosotros tenemos que transmitirle a ellos a la medida que sea posible porque somos seres humanos. Y como dice Calle 13, se vale todo, se vale estar triste, se vale llorar, se vale que nos sintamos impotentes, que me deprima, todo eso es muy válido y es muy normal porque somos seres humanos. Lo importante es que yo soy la persona que tengo el control de permitir cuánto tiempo esa emoción va a durar dentro de mí. ¿Por cuánto tiempo yo voy a tener miedo? ¿Por cuánto tiempo yo voy a estar deprimido? ¿Por cuánto tiempo yo voy a estar encerrada en mi cuarto? No, todas las cosas pasan por algo. Y cuando uno se pone ese chip en su cabeza, tu mentalidad comienza a cambiar, en que todo pasa por algo. Todo en la vida tiene un propósito. Lo que pasa es que ese propósito no siempre lo vemos en el momento, lo vemos después. ¿Qué yo aprendí de esto? No podemos irnos al pasado porque muchas veces lo que viví, lo que pasó, muchas veces nos deprime, nos carga. Lo que va a pasar no tiene nada de incertidumbre, no tiene nada de ansiedad, nadie lo sabe, ni tampoco tenemos el control. Pero lo que está en el aquí y en el ahora, en el que hoy no me ha faltado nada, en el que hoy tengo los míos cerca, en el que hoy estoy viva dentro de todo, el aquí, el ahora y el presente es lo que realmente nos da paz. Ni lo que pasó antes, ni lo que puede pasar después, ¿ok? A veces lo que a simple vista parece un final no es más que una invitación directa a crear algo nuevo, a cruzar una frontera que nos trae nuevas oportunidades. Así que mamá, papá y todas las personas que me están escuchando, cuidador, dentro de esta situación que todos estamos viviendo y experimentando, confiemos que detrás de toda esta tormenta viene la calma. Así que es importante que esto es una experiencia más de vida que tenemos para contar. Tranquilos, respiren, hagan un plan todos los días, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer? Y así sucesivamente, ¿qué voy a hacer mañana? Y así sucesivamente para no estar aburrido. Algo que quizás antes nunca había hecho, como leer. Ay, no me gusta leer. Inténtalo, prácticalo, porque muchas veces la lectura nos llena de paz, nos ayuda a canalizar nuestras emociones. Suda un poquito, haz algo de ejercicio en tu casa, escucha música, prenda una vela de olor, habla por teléfono con las personas de tu confianza, con la gente que quieres. Mi hija se conecta casi todos los días a un chat con varios amigos de la escuela o del equipo de soccer y están a veces hasta una hora hablando, relajando, haciendo chistes, juegan cosas de forma virtual. Y tenemos que hacer cosas distintas dentro de este encerramiento y de este confinamiento, que fue la palabra que usted utilicé al principio. Detrás de la tormenta, como dije ahorita, viene la paz. Tú eres el dueño de tus pensamientos y tú eres el que le pones ese sentido distinto a este obstáculo. Así que espero que este mensaje sea de bendición, tanto para ustedes y como les dije, busquemos qué hacer cada día, porque después tenemos muchas historias para contar y vamos a estar mucho más fortalecidos. Así que muchas bendiciones. Me pueden seguir en mi página. Yaliz Vega Veja, trabajadora social clínica. Muchas bendiciones y mucho éxito dentro de este proceso difícil. Yo voy a mí y también voy a ustedes. Gracias. Gracias.